Soy Lorena Gocá y esto es Latitud Inmobiliaria, todo lo que quieres saber en bienes raíces. Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca del divorcio y los bienes raíces. Yo sé que es un tema polémico, pero necesario porque es una de las dudas que me hacen. Oye Lore, ¿qué pasa si me divorcio? ¿Quién se queda con la casa? ¿Qué pasa si tengo hipoteca? Y justamente por eso les traigo a una especialista en el tema, Viri Diana Menéndez, licenciada en Derecho, especialista en el tema de UVA Abogadas, que ella justamente ha estado relacionada en este tipo de tema ya durante muchos años, sobre todo con el tema de la mujer, pero en el tema familiar. Viri, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias Lore por la invitación. Oye, pues empezando a resolver dudas. ¿Qué pasa con los divorcios y los bienes raíces? Bueno, ahí es muy importante puntualizar que lo primero que tenemos que hacer es decidir la forma en que nos casamos. Siempre se dice que no sabes con quién te casas hasta que te divorcias y claro que sí es así, porque siempre se ve envuelto en mucho tema, sobre todo cuando nos hablamos de bienes raíces o de bienes inmuebles que existen dentro del matrimonio. A muchas personas les genera dudas porque para empezar tenemos dos regímenes en este país en el cual nos podemos casar. Uno es la sociedad conyugal, que comúnmente la gente conoce como bienes mancomunados. Y el otro es la separación de bienes, que ahí hay que distinguirlos muy bien. ¿Qué implica? Los dos tienen obligaciones dentro del matrimonio claramente, sin embargo, lo que va a implicar es el resultado. Es decir, por ejemplo, en cuanto hablamos de sociedad conyugal, vamos a hablar que va a pertenecer al matrimonio que se está formando todo. Todo lo que es tanto de él como de ella o de ellos o de ellas, porque ya sabemos también que ya tenemos permitido el matrimonio en algunos estados para personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay que puntualizar que va a importar muchísimo en qué estado nos estamos nosotros casando o que estamos contrayendo matrimonio. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo nosotros podemos contraer matrimonio y tenemos para elegir la sociedad conyugal y la separación de bienes. Sin embargo, si yo elijo casarme por sociedad conyugal, yo podría saber que ya no incluye, por ejemplo, las herencias, no pueden estar incluidos dentro de esta sociedad conyugal, tampoco las donaciones, pero sí van a incluirse los bienes que yo adquiero una vez casado dentro de este matrimonio. Es decir, lo que puede aportar él o ella va a estar ahí. Perdón que te interrumpa, los derechos de autor, ¿no? Cualquier cosa que tenga derecho de autor no entra a la sociedad, ni tampoco los juegos de azar, me parece. Es correcto. Todo lo que venga de motivo de la lotería o juegos de la suerte, eso va a quedar para la persona quien tiene el beneficio de este premio. Aunque estén por bienes mancomunados. Aunque estén por bienes mancomunados o sociedad conyugal. La ley hizo esta modificación precisamente para proteger tanto a hombre como mujer o a los dos contrayentes acerca del tema de que antes era pues las herencias, era juntar todo y se ponía las cosas muy difíciles. Porque al momento de la disolución del vínculo matrimonial se tenía que hacer y se tiene que hacer todavía la disolución de la sociedad conyugal. ¿Qué significa hacer una disolución de sociedad conyugal? Es repartir qué le toca a cada quien y a cada quien. En teoría se tiene que dar el 50% a cada uno de los cónyuges, que eso es disolver. Sin embargo, de ahí de ese 50% o del 100% que vamos a repartir el 50% para cada quien, vamos a separar lo que no incluye la sociedad conyugal. Es decir, si en el transcurso del matrimonio él o ella recibieron la herencia del papá o de la mamá que haya fallecido o de alguien que les haya heredado, ese bien no se va a tomar en cuenta. Si ellos recibieron una donación, ese bien tampoco se va a tomar en cuenta. Se va a tomar en cuenta lo que ellos fueron adquiriendo durante el matrimonio con su salario y como una inversión que hacen a la sociedad conyugal. Diferente a esto, vamos a ir a la separación de bienes. En la separación de bienes no tenemos para divorcio la división o la disolución de sociedad conyugal, porque ahí cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que tenga aún estando casados. Es decir, si yo me caso por separación de bienes, yo estando casada, yo adquiero una casa a mi nombre y no sucede nada. Esa casa es solo mía. Posteriormente no necesito que ningún juez me diga ni me haga ninguna declaratoria para poderla vender. Es más, no necesito la autorización de mi cónyuge para venderla o comprar una nueva y demás. Importantísimo lo que mencionas. Antes de ver también lo del divorcio, pues es prevenir y ver desde cómo te estás casando y también en qué estado. Porque como dices, de estado en estado va cambiando las leyes. Me gustaría que platicaras un poquito. Me queda claro que cuando te casas por bienes separados, pues si yo compré una propiedad es mía. Pero muchas veces también veo que en estos conflictos de que bueno, yo no trabajaba, entonces yo también merezco parte de lo que tiene mi pareja. Pues no se queda 100% cada quien con los suyos, sino que además hay pensiones o si te quedas con la casa. Claro, porque ahí también es importante entender algo. Eso es una cuestión en cuanto a los bienes. Sin embargo, como esposos, adquirimos derechos. Es muy importante verificar quién ha estado a cargo del hogar. Ahora, en teoría, ninguno de los dos prácticamente llega a estar a cargo al 100% del hogar. Porque ahora es muy acostumbrado a que ambos salen a trabajar y ambos salen a producir. Sin embargo, todavía existen familias en donde está acostumbrado o que el hombre se queda en casa o comúnmente más, que es la mujer que se queda en casa. ¿Qué pasa con esto? La ley en Hidalgo también protege a las mujeres o a los hombres que deciden quedarse a cargo del hogar. Porque se entiende que ellos son los más desprotegidos económicamente. Que si hubiera un divorcio, ellos generan esta parte de perder a su proveedor. En Ciudad de México también sucede así. En Ciudad de México también. Te lo pregunto porque muchos de nuestros seguidores son de diferentes partes de la república. Y digo, yo sé que no nos podemos ir de estado en estado, pero yo creo que Ciudad de México, que es como un referente muy importante, puede ser un... En Ciudad de México ellos fueron los precursores del divorcio incausado. El divorcio incausado, ¿qué es? Es un divorcio en donde yo ya no necesito que el juez entre a un estudio específico del por qué nos queremos divorciar. Fue un tema muy controvertido. ¿Por qué? Porque nos explicaban inicialmente las personas pioneras en este tema. Cuando tú te casaste, tú tomaste la decisión y emitiste un consentimiento para contraer matrimonio con esa persona. Y no necesitaste una justificación para contraer ese matrimonio. Y simplemente dijiste, yo me quiero casar y se acabó. ¿Qué sucede con esto? Que cuando el divorcio antes era divorcio necesario, yo tenía que demandar, en un ejemplo, a mi cónyuge y decirle, quiero divorciarme de ti y dar los motivos del por qué me quería divorciar de ti. Y además tenía que probar esos motivos para divorciarme. Y sí llegaron a existir sentencias en donde te decían, no te puedes divorciar y no hay disolución del vínculo, porque no acreditaste en el periodo probatorio todas las causales que tú estabas invocando para dejar este matrimonio. ¿Qué sucede? El matrimonio por nosotros, los abogados, de pronto es considerado como un contrato. Entonces, se cree que si nosotros tenemos los dos consentimientos que nos lleva a la firma del contrato, que es el matrimonio, entonces al momento de que uno de los consentimientos deja de estar, que es el que dice, ya no quiero seguir más en este matrimonio, pues en ese caso, pues el contrato deja de cumplir sus funciones, habría que disolverlo. Por eso nace en la Ciudad de México precisamente el divorcio incausado o el divorcio exprés, que muchos le llaman. En Hidalgo se llama divorcio unilateral o divorcio bilateral, pero ninguno de ellos ya requiere que yo le exprese al juez ¿Por qué quiero dejar el matrimonio? Basta con que yo lo solicite para que el juez lo pueda autorizar. Pero precisamente para regular todas estas cuestiones que nacen inherentes al matrimonio, que son los bienes inmuebles, los hijos, las pensiones alimenticias y demás, es cuando yo tengo que hacer un convenio para disolver este matrimonio y proponerle a mi contrario, que es todavía mi cónyuge, ¿Cómo podemos disolver nuestro contrato? ¿Qué te propongo yo para que lo llevemos a cabo? Eso es lo que se hace básicamente en el divorcio, proponer a través de un convenio, ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas situaciones en donde no se ponen de acuerdo, la mayoría de ellas considero yo, que precisamente es cuando entran los bienes, cuando entran las pensiones, cuando entran los hijos, y el juez lo que decide es, solo los voy a divorciar, voy a disolver el vínculo, pero todo en lo que ustedes tienen controversia, eso lo vamos a resolver en juicios aparte. Eso pasa tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Hidalgo. Y estos derechos que hablabas que se adquieren por formar parte de esta sociedad, a la hora de la disolución, aunque estemos por bienes mancomunados, ¿Qué sucede? O sea, ¿Sí te puede llegar a quitar la mitad de tus cosas aunque estén por bienes separados, o solamente es un tema de pensión? Es que más allá de quitar las cosas, te decía yo, vamos a revisar quién fue la persona que estuvo más al cuidado del hogar, quién era quien dependía económicamente del cónyuge que era activamente económicamente, entonces quién va a requerir la protección legalmente hablando, para poder tener algo ahora para subsistir después del divorcio. Entonces ahí es cuando vienen las compensaciones, igual viene la pensión alimenticia por los años de casados para la esposa que es comúnmente quien queda a favor de ella, por lo regular es a las mujeres porque son las que se quedan en el hogar. Entonces supongamos si es un divorcio de un matrimonio de 30 años, en donde esta mujer estuvo 30 años en el hogar, no produjo económicamente, pero ella era su aportación, el cuidado a la familia, el cuidado al hogar y todo lo que ella hacía por su núcleo, entonces la ley la va a proteger con los 30 años de pensión alimenticia. Perfecto. Oye, y para aquellos que yo les llamo un poquito soñadores, un poquito que más bien no saben a lo que se están metiendo y dicen, no, pues mejor no nos casamos y nada más nos juntamos. ¿Resulta más complicado o sí resulta más fácil como lo piensan? Para mí legalmente es más complicado, pero también tienen derechos. O sea, porque entonces ahí ya estaríamos hablando de la figura del concubinato, porque finalmente tú adquieres derechos en compartir tu vida con una persona, no nada más es como vivo con una persona y ya no pasa nada y después nos repartimos todo, pero realmente en esos vínculos pues también se genera el lazo y también pones una casa, compras muebles, tienes una rutina, entonces ahí también tú estás generando derechos. ¿Por qué es más complicado? Porque en un concubinato, si yo no lo registro, que también se puede registrar en el estado familiar. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, por qué si te da flojera casarte, te haces, o sea, concubinatos igual es un proceso legal, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Yo los únicos concubinatos que he encontrado registrados han sido por orden judicial. No, porque ahí yo quiero. No, la gente no va y dice, yo me registro en concubinato, porque quieren evadir la responsabilidad precisamente, y piensan que el vivir juntos lo hace más sencillo, pero no, lo hace más complicado. Y para todo, ¿eh? Digo, aquí tip para los que lo que lo están haciendo, seguros, cosas del trabajo, beneficios, o sea, también te lo estás perdiendo. Por ejemplo, las defunciones también generan mucho conflicto. Hemos encontrado en el despacho defunciones de parejas que llevaban 20 años juntas, nunca se casaron, pero resulta que lo hicimos todos juntos y estaba a nombre de la persona que falleció, y ahora ¿qué hago? Porque la familia me quiere sacar y demás. Además, si se hubieran casado hubiera sido más sencillo, pero ahí todavía existe la protección del concubinato. Ahora, platicanos de esta protección, o sea, ¿ahí se va más como a unión libre o más como a bienes vancomunados? ¿O cómo funciona si hay esta disolución? Si hay una disolución en cuanto a que hablamos del concubinato, primero tendríamos que adquirir el título de concubinos, pero para esto se tiene que generar mediante una declaración judicial. Es decir, por eso te decía yo que era mucho más complicado que el matrimonio, porque ahora resulta que yo, por decir, viví con una persona 20 años, pero él no quiere reconocer los derechos que yo tengo al vivir con él, y entonces lo que hacemos es demandarle a él que reconozca que durante 20 años vivimos juntos. O sea, como tres pasos antes todavía. Exactamente, porque todavía hay que cumplir esos pasos. Necesitamos que el juez declare esa resolución en una sentencia y que nos diga si eres concubina y después de que ya eres concubina, ahora vamos a disolver. ¿Cuántos años necesitas viviendo con una persona para ser concubina? Tres años. Tres años. Tres años. Eran cinco, pero ahora ya son tres años, pero necesitamos más requisitos. Son tres años viviendo con una persona que esté libre de matrimonio, tanto él o ella como yo. Ajá, o sea que no estén casados. Hay que checar eso. Si la persona está casada en secreto o como comúnmente pasa... O no se divorció porque le dio flojera o lo que sea. No hay concubinato porque no está libre de matrimonio. Ok. Ajá. La otra es de manera continua, pacífica y pública. Ok. Es decir, no en secreto. ¿No necesitan hijos tampoco? No necesariamente, pero cuando ya existe el hijo es más fácil probar que existe el concubinato. Ok. Y qué pasa si saqué un crédito hipotecario con mi pareja y siempre ya no quiero seguir con él? ¿Qué pasa con la propiedad? Bueno, ahí también hay que verificar, muy importante, en qué régimen nos volvemos a encontrar. Volvemos a lo mismo del inicio. Si es sociedad conyugal y esta persona obviamente declara yo estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal, al momento de adquirir él va a tener que cumplimentar ciertos requisitos. Es decir, le van a pedir el acta de matrimonio para acreditar su régimen y también le van a pedir la autorización de compra de su cónyuge. Ese cónyuge va a tener que firmar junto con el que está adquiriendo la propiedad de esa casa. Ajá. Entonces los dos adquieren el derecho no solo de la propiedad, también adquirimos la deuda. Es bien importante saber que la sociedad conyugal nos hace acreedores a derechos, pero también a pasivos o también a deudas. Por eso es tan importante que de pronto quieren demandar algún adeudo a la persona, pero investigan si también está casado y bajo qué régimen, porque sería deudor solidario el cónyuge. Claro. Ajá. Eso es de los, yo creo que eso es de los pocos beneficios, de los pocos problemas que traen. Pero entonces la hipoteca sigue o qué sucede? La hipoteca continúa porque es una deuda de ambos. O sea, es como una sociedad independientemente de si se quieren o ya no se quieren. Ellos tendrían que ponerse de acuerdo. El momento de liquidar la sociedad conyugal, lo más sano sería que se pusieran de acuerdo y dijeran quién de los dos va a querer continuar con el pago de la hipoteca, quién va a tenerla y si no sería para ambos, pero para ambos. Tanto el derecho de tener la propiedad, pero también el derecho de pagar la deuda. Perfecto, Viri. Pues una gran cátedra que estamos teniendo para poder prevenir, porque esto se puede prevenir, nada más es ponernos a estudiar un poquito. Sabemos que podemos contar contigo los datos de para poder contactar a Viri. Van a aparecer en pantalla y este bueno, pues con qué te gustaría finalizar? Con qué tips les podrías dar para aquellos que se están casando o ya están casados? Cómo poder este pues llevar estos papeleos más en paz? Yo creo que lo importante es sobre todo verificar desde el inicio cuál podría ser la mejor modalidad por la que yo me quiero casar, porque yo entiendo perfectamente que cuando la mayoría de las parejas se casa, se casa con amor y entonces siempre pensamos no va a suceder nada, no me voy a divorciar, no voy a pensar adelantado, pero si llega a suceder. Entonces sí es muy importante verificar no sólo si me voy a divorciar. Qué pasa si mi cónyuge adquiere una deuda? Yo qué voy a hacer con esa deuda? Tendré que responder o no sobre esa deuda? O sea, todo eso lo va a mandar o lo va a regir el régimen sobre el cual decidimos casarnos. Si yo me caso sobre separación de bienes, pues cada quien es dueño de lo suyo que pueda acreditar incluso en juicio y sobre eso van a va a resolver un juez si es que las partes no se ponen de acuerdo. O sea, cada quien se lleva lo suyo, pero si ya estamos hablando de una sociedad conyugal, importante saber si voy a adquirir derechos, si voy a todo lo que construyamos juntos va a ser de los dos, pero van a quedar fueras herencia, donaciones, cuestiones de la suerte, derechos de autor y también va a darme las deudas. O sea, también voy a tener que responder sobre los pasivos. Entonces eso es importante que lo que lo hagamos, que lo especifiquemos. En sociedad conyugal también podemos tener las capitulaciones matrimoniales, que es un poco los contratos que hacemos para especificar o hacer más amplio el que sí entra o que no entra en nuestra sociedad conyugal. Pudiese ser que alguna pareja pacte que nada y que solamente lo que es de la casa o de lo que están construyendo como inmueble, pero los demás no. O sea, ya depende de cada pareja. Pero yo creo que sí, valdría la pena poner un poquito de atención en qué régimen me voy a casar y ya de ahí podríamos estar más tranquilos y partir a cómo va a funcionar la pareja. Excelente, Billy, me encantó. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y nos vemos en el próximo video.